Ángela Espinales, especialista en medicina natural, agrega que dicha medicina se está tomando una mayor importancia en la actualidad. Se evidencia por el alto consumo de productos recomendados por esta alternativa para el manejo de las enfermedades. Muchas personas ya han estado un poco cansados de siempre estar con los tratamientos químicos y es importante que la medicina tradicional les ha dado como una ayuda, una pauta para que ellos puedan de una manera más natural sin dañarse el cuerpo porque es una de las alternativas que tiene esta medicina que no es como los químicos, que te tomas un fármaco para el dolor y te daña el estómago, te daña el hígado. Mientras que aquí es todo lo contrario, puedes hacer de una manera integral el tratamiento y puedes, aunque el paciente esté con un padecimiento por ejemplo gástrico, puedes tratar el estrés que él tiene de manera integral. Sí, porque ya cuando le diagnostican alguna patología y le dicen que tienen que hacer cierto tratamiento, ellos optan por algo más natural. Pues primero buscan una manera natural y alternativa de tratar su patología, ya sea con acupuntura, con masaje o con otras terapias que tenemos también. Espinales dio a conocer qué tipo de enfermedades se pueden tratar, entre ellas la diabetes. Sí podemos tratar y mejorar la calidad de vida porque hay muchos padecimientos crónicos como son la diabetes. La gente no domina que la diabetes se puede tratar perfectamente con medicina natural y con acupuntura, lo que es la hipertensión, lo que es el estrés, la ansiedad, lo que son dolores generales, pues ya sea a nivel de lumbalgia, cervicalgia, hasta un equince. O sea, una persona que se doble el pie y que se le da cesar el equince, perfectamente se le puede poner acupuntura y él puede mejorar pronto. O sea, con ese tratamiento también para enfermedades respiratorias, lo que son el asma, las neumonías en los niños, todo lo que son las enfermedades digestivas como gastritis, úlceras, todo eso se puede tratar perfectamente con medicina natural. Noticias 12, Darlene Tellez.